Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quería tomar un tiempo para mostrarles esta línea de productos que son todos como de la onda del bienestar, de estar alineado, de estar bien Entonces quería como mostrarles uno por uno estos productos que los pueden encontrar en la categoría de bienestar en nuestra página web Recuerden que tenemos una página donde encuentran todos los productos de Turquía, de India y de Indonesia en un solo lugar Bueno, la mayoría de estos productos los usamos un montón acá en la casa Lo ayudan a uno a estar bien, los aromas, las texturas, todo eso ayuda a que uno esté como saludable, bienestar, conectado Bueno, empecemos entonces Este es un soporte para inciensos Tenemos en varios modelos, los pueden ver todos en la página y seleccionar súper fácil a la hora de comprar Es un porta incienso, acá tengo un incienso de tube, que son estos Estos vienen en barrita y tienen una basecita para pararlos Tenemos de varios aromas, que está pachulí, rosas, sándal y bueno, hay otros pero no les estoy mostrando todo todo porque no me cabe Estos inciensos de tube son más intensos que los normales, que son los de esta barrita Por ejemplo, también tenemos este que es el Sai Darshan, es un incienso muy bueno y muy intenso también y sirve mucho para sesiones de meditación Tenemos los jabones, estos son los tres sabores que tenemos, sabores no, aromas Que son de rosas, de sándalo y de jazmín Las rosas sirven para el amor, el sándalo sirve para traer buenas energías, cosas buenas Y el jazmín para la tranquilidad O tenemos este kit para los amantes del sándalo Para los amantes del sándalo, tenemos el kit de cuatro jabones de sándalo Son un poco más grandes que estos y entonces pues más duradero Tenemos las esencias, hay un montón de aromas, aquí solo puse algunos De flores, de rosa, vainilla, mamá y bebé, hay jazmín, sándalo también Y bueno, pues son buenísimos, los pueden usar en PBT Bueno, están los rodillos faciales Yo los amo de verdad, los uso todos los días Son en piedras naturales, tenemos varios Por ejemplo, el lamatista es un transmutador La piedra ayuda a transformar todo lo malo en cosas buenas Entonces digamos que cada piedra tiene su propiedad Y pues en la página está toda la información Para que escogen la que más les sirve a ustedes ¿Cómo funcionan estos rodillos? Entonces sirven para la elasticidad de la piel Para drenar las toxinas de la piel Ayuda a reducir la flacidez ¿Y cómo se deben usar? Se deben usar siempre de centro hacia afuera Entonces ustedes pueden ser con la piel limpia Sin nada O puede ser con una cremita Se van haciendo pequeños masajes siempre De adentro hacia afuera Y no rodando el rodillo así Sino siempre Con esta parte así Y pues lo uso más en la parte chiquita Para las bolsitas Que ya me están saliendo Entonces hay que aprovechar Y hay que cuidarse Y todas las mañanas Todas las noches Me hago en las bolsitas sobre todo Para que reduzca el hinchazón Como la piedra es fría Es la piedra natural Generalmente siempre está fría Pues es muy bueno Para eso Y pues aquí en Bogotá Como siempre está frío Se mantienen mucho más frías Si quieren Pueden meterlas a la nevera Como un ratito antes de usarlas Y luego se las pasan Para que el efecto Pues sea mayor en la piedra Bueno Nuestros clásicos inciensos De mil olores Y mil sabores Todos están en la página web Los pueden seleccionar Súper fácil Aquí también tengo solo unas muestras Tenemos esta línea de Como de spa Que tiene Este de relajación Antiestrés Energizante Armonía O están de meditación Y además de manzana verde Lavanda Bueno Hay un montón Y pues los pueden comprar Y los pueden usar En nuestros soportes Para incienso Como ya les dije Tengo este Tenemos este Que es sencillito De acá en cuatro palitos Y un dupe Tiene la vasita para el dupe O tenemos nuestros cofres Que son divinos Ahí pueden echar Pueden poner El incienso Aquí tiene el huequito O el dupe también Y lo bonito Es que tiene un Un cajoncito secreto Donde pueden guardar Los incienso Tenemos nuestra línea De sal del Himalaya Que son nuestras lámparas De sal del Himalaya Aquí tengo una muestra Que es la de USB Esta cambia de colores De los colores De los siete chakras Y están otras Que las pueden encontrar En la página Son más grandecitas Ayudan a contrarrestar Las ondas electromagnéticas Ayudan a mejorar el sueño Para las personas Que tienen alergias o asma Ayudan a reducir los síntomas Bueno Tienen un montón De beneficios Se recomienda Mantenerlas prendidas El mayor tiempo posible Para que hagan su efecto Y el jabón Lo pueden usar De dos maneras En la ducha Con un jabón líquido O con un aceitito De almendras Se lo pasan Y es exfoliante Se lo pasan su aguento Porque como es sal Pues puede raspar un poquito Y la otra manera Es Por ejemplo En un batecito Con agua caliente Rompen un pedacito Del jabón Y lo disuelven En esa agua Cuando estén cansados Cuando estén así como agotados Pueden hacer ese Ese baldecito de agua Y luego de la ducha Se lo echan encima Y esa agüita Y esa sal Les va a ayudar A recuperar las energías Como va a sentirse Aliviadito Y descansar el cuerpo Si tienen una tina Pues mucho mejor Y hacen un baño de sal Con cuerpo completo Tenemos nuestras velas Aromáticas Huelen súper rico Se pueden armar Un mini spa En casa Con las velitas Prenden un incienso Un baño de sal Con el rodillo Para que quede Este es un producto nuevo Este es un kit De siete chakras En piedras naturales Los siete chakras Son los siete puntos energéticos Que tenemos En el cuerpo Se representan Cada uno Con un color Y por ejemplo Este producto O estas pulseritas De los siete chakras El collar De los siete chakras Todos estos productos Sirven para mantener Estos chakras Y las energías Equilibradas Por ejemplo Este producto También lo usan mucho Para reiki Y para hacer terapias De sanación Otro producto Son nuestras toallas turcas Que las amamos Las usamos siempre En la casa Ya no hay otras toallas Sino estas Son buenísimas Secan súper bien Al ser delgaditas Pues se secan Muy rápido Para viajar Son ideales Porque pues Por su tamaño Pequeño Se puede guardar Muy fácil En la maleta Y al secarse rápido Pues en los viajes Pues lo mejor Yo las uso Para la ducha Y para la cara También Pues son muy suavecitas Y están en promoción Bueno Eso era todo Esos son nuestros productos Recuerden Que ahí tenemos Mucha más variedad Que esto En la página web Entre el chismo Se dan Hay muchas cosas lindas Y muchos modelos más Y listo Nos vemos Adiós Adiós Adiós